Ecosystems En este video vamos a aprender sobre los ecosistemas los elementos que los hacen y los tipos de ecosistemas que podemos encontrar ¿Qué es un ecosistema? Es un grupo de cosas vivientes y cosas no vivientes que vivan y interaccionan en un área específica ¿Cuáles cosas vivientes podemos encontrar? Podemos encontrar animales, fauna, plantas, flora, alga, bacterias y funciones También hay cosas no vivientes, por ejemplo, rocas y minerales, agua, tierra, sol y el clima ¿Qué es un ecosistema? Es un lugar donde las cosas vivientes vivan y crecen Por ejemplo, un jardín, un árbol, un árbol, un árbol, un árbol, etc. Populación Es un grupo de cosas vivientes que pertenecen a la misma especie Es un grupo de cosas vivientes que pertenecen a la misma especie Estos son algunos ejemplos de terrestres Ecosistemas Tundra Tropical Rainforest Mediterráneo Mediterráneo Descidio Descidio's Forest Evergreen Forest Sabana Y Descidio's Forest Camino I No 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 Gracias por ver el video.